Música 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 Eh, eh, quieto, quieto, quieto No, 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 no What? Que va a pasar con tu casa, compañero? A ver, what? No, no Vale, perdida Api te explico Api te explico No, 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 no Me matan, me matan, me matan Espera, api, api, tengo problemas Hay una suegra aquí, hay una suegra Vale, vale La bruja Explico que paso, esta mañana Según veo, recién me conecte Y encuentro que mi casa esta hecha una berraca Bicho de obsidiana, no se No se puede ingresar directamente Esta repletisima de obsidiana Hoy no puedes ingresar dinero? No, 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 esta peor que eso, a ver No entiendo que paso Hardy vino y me hizo un blup Y me lleno la casa de esto, de esta mierda Y yo decía, bueno, la casa es anti troll Ni explota, ni quema, pero no contaba con esto Ya, osea, que te han jodido la casa directamente, no? Si, y creo que quitar esta mierda va a ser un poquito complicado Porque hay demasiada obsidiana Api, no me pegues No, api, api, estoy un corazón Api, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Pero api, que estaba un corazón Bueno, tampoco hace falta aquí que me vengas contando tu vida No te estoy contando mi vida, te estoy contando mis corazones Cosa gratis No, Kiron, quieto Kiron, quédate quieto Eh, eh, Kiron, Kiron, quiero mis cosas Quiero mis cosas, quiero mis cosas No, 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 mira que te explotó la casa Yo te quiero contar que en el video del otro día me tiraste el vacío Y es que me quedé sin cosas amigo Eh, 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 eh Ahí va el ladrón, Chaval, Kiron No me cierres a mí, cabrón Te quedaste sin cosas, o te quedaste sin mis cosas, Kiron Ya tengo cosas, vanigas Madre mía, que espada más rica, mira No, 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 ya, eh, mi pasión Kiron, como me mierda se puede patar con mi espada A ver, la pasión es igual para mí No para que lo use todo mundo Jajajajaja Jajajaja Madre mía, me siento troll y todo con dinamita Que vas a hacer troll, Kiron Adiós cabrones Api mis cosas no las explotes Api ¿Dónde ha caído Dagar tío? Caio en las trapas que tenía Que onda me se ha caído tío Se esta cayendo en la trampa Yo siempre me caigo mira Api aquí aquí api sígueme Api sálvame api Api Son mis cosas No no son mis cosas No no son mis cosas que cojones Que van a hacer sus cosas que son mías Donde cayeron Api donde cayeron Que hay un zombie aquí que no me va a coger nada Api ayuda Hay un zombie me va a matar es tu un corazón No estoy yendo Protéjame Jajaja Api Me matan api me matan La mierda Mis cosas Quiero mis cosas No Que tiene la espada Que tiene mi espada La tenia un zombie tío La tengo yo Te ha robado la espada maldita es que le tengo un zombie No 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 Por favor no 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 Pocar agua Api eso es mio No esta es mia gilipollas Lool Uy me acuerdo de esa atrapa Lool Cuanto tiempo Tira este zombie la espada la de diamante lool Jajajaja Que me mata 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 Yo ya estoy aqui fuera compañeros Api api me ayuda la espada Mira esta aqui arriba tío Pídalo mira No 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 Va por mi Api matalo Pátalo matalo porfa Mátalo Pátalo Comence Vámonos de aqui tío Que nos vamos a pasar Thermo gilipollas NO 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 Todo bien Api 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 먹고 Api 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 Déjame subir tío Amigos Me voy a cagar hasta en tu madre Pero por qué no, sea sucio ¡Que no me lo quiten! Ya, ya, bueno, no lo quito ¡Api, cuidado! No, 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 me mata el esqueleto Me mata el esqueleto, matarlo Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Api, api, matarlo Api, ¿tienes comida? No, 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 no Booker de Osidiana, Booker de Osidiana ¡Api, sácame! No puedo salir, no tengo pico ¡No tengo pico! ¡Api! ¿Tienes pico, tío, para salir? ¡No! No, 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 no Estoy escuchando la TNT Estoy escuchando la TNT ¡No, no! ¡Sigo mío! ¡Sigo mío! ¡Sigo mío! ¡Hola! ¡Vale, vale! ¡¿Qué?! No, 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 api, api, api ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Vamos, que de madafakas! Pero jamás tendrás la triple kill ¡Oh! ¿Es un reto? Es un desafío, ¿no? ¿Es un reto? ¡Api no! ¡Api no! ¡Api no! Escúchame, putos, vamos a salir de aquí Que estamos todo el rato haciendo el mongolo Que no puedo, que estoy atrapado en obsidiana Mi espada, mi espada Quiero la espada de esa cheta, es mía Estoy atrapado en obsidiana Escúchame, vamos a putear la casa de Kiron, tío Pero quiero comida, que no tiene casa, pobre Por eso mismo, tío A ver, Api, Api, tengo dos cofres que tienen poquísimas cosas No tengo casa, apenas, déjame la paz, por favor Api A ver, tengo que darte la bicotilla Api, 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 Api Api, le podemos hacer Me quemo, me quemo, me quemo Api, pero que justo iba a reconstruir la coquita Con lo poco que quedaba la estructura Oye, Kiron Tu cobre está muy bonito para abrirlo, eh La han puesto un poquito de obsidiana Tío, en tu cofre Mentira, tu cofre, no Tu obsidiana tiene un poquito de cofre Oye, Api, por favor, muero de hambre Api, muero de hambre No, 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 no No, no, no No lo entiendes, tío Api, tengo hambre Dame de comer Vamos Tu obsidiana tiene un poquito de cofre Coloca otro obsidiana aquí Coloca otro obsidiana aquí Vale, vale, vale Ahora sí que sí Agarra, amigo Yo te quería No, no, no Déjame Déjame, no Api, tío, pero por qué yo confío en ti Sé que me quieres Sé que no me vas a hacer daño Y me lo abres Yo te puté Te lo hacen, Kiron, te lo hacen Más o menos Que en verdad no te quiero una mierda Api, Api No, no, no Ispa, Ispa Te has muerto No, que va? Espera, Api, ¿me das un par de pollos para ir a por Vanejas? Venga, toma Toma, toma pollos, compa Dame pollos Y me dan pollos para ir a por ti Mira ese ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hijo de su madre ¿Cómo que Vanejas ha muerto por la parcero el guar? Eso no se puede Eso no se puede Por su propia espada, tío No, no, no Eso no se puede Esto, Kiron, esto tendrá venganza Mira, Api, explota mi casa Pongo dinamita Te reto a que pongas dinamita en mi casa ¿Sí? ¿Para qué, tío? Tú, tú, ponla Tú, ponla Escúchame ¿No te has dado cuenta que se te está quemando el puente? ¿Qué? No A ver, a ver Se le está quemando a todos No, 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 no A ver ¿Se puede quemar la parte de Kiron? La mía de que me la quita Eso sí Escúchame No se puede ¿Qué haces? No, 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 no No se puede quemar la bandera de Colombia Vale Es el único Tranquilo que he quitado el fuego He quitado el palo para que no se queme la bandera Vale, perfecto ¿Se ha quemado la espada? ¿Se ha quemado la espada? No, 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 no Está a punto, está a punto, compa No, mi espada, mi espada, mi espada Cosa gratis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A mis cosas os voy a reventar toda la casa Me da igual Está llegando, Dagar Está llegando Las tiene de Agar Las tiene de Agar Las tiene de Agar Qué puto Qué puto Las tiene de Agar Yo no las tengo, eh Te lo juro Se ha quemado, creo, eh ¿Quién las tiene, tío? Las tiene de Agar Qué puto, eh Maniak se está muy callado ¿Qué? ¿Nada? ¿Qué es lo que soy el que está hablando? ¿Qué? Las tiene Kiron Las tiene Kiron Qué guarro Eh, Api, Api, no me mates Api, no me mates Api, no me mates No las tengo No las tengo Api, no las tengo Bueno, toma, toma, toma Suelta todo Toma, toma, toma Todo Mira, esto es Eh, pero no me mates Pero no me mates Api, sin matar Sin matar A la gente Pero qué mal la gente Que te las te estaba cuidando O sea, me quitar mis cosas Y encima tengo que ser comprensible contigo mismo Te las estaba cuidando ese par de ladrones Ah, encima me llaman ladrón, tío Sí Voy a quemar el puente Que se joda Que no No, 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 no El puente no El puente no El puente no Eh, y mi parceros guard ¿Dónde está? La acabo de quemar, eh ¿La has quemado tú? Es la tercera Maldita espada Parceros guard Que hago Y no será la última, compa Y todas se han comido mínimo 60 niveles Mínimo ¿Sabes lo que cuesta conseguir esa mierda? Pero tío, no te la hagas entonces ¿Qué no? ¿Sabes a mí lo que me costó aceptar ese regalo tuyo? ¿Vanegas que me regalas esa espada? Hijo de eso ¿Sabes lo que me ha costado quemarla, tío? Todo el puente Se está quemando todo el puente, eh Api, api, api Mira, que Kiron, chaval ¿Cómo quemar puente? ¿Qué dices? Kiron, Kiron Mi puente Kiron, mi puente Dios, en serio Va a tocar hacer entonces un maldito puente de obsidiana Pa' que den de joder Qué desgraciados Mi puente, Kiron, mi puente, mi puente ¿Qué estoy en par de ese señor? ¿Qué no? ¿Qué no vas a hacer tú? ¿Qué no vas a hacer tú? Api Mira, api, mira Oye, te estoy salvando la bandera, cabrón No, 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 no El puente Pero qué mierda me está empujando, Kiron En serio No, no, se está quemando la bandera, tío ¡Qué pendejo eres, Dagar! Pero que yo... Pinche Dagar, pinche Dagar Dagar, sabes que te van a hatear, ¿no? Sabes que te van a hatear, ¿no, Dagar? A Dagar, le van a hatear A Dagar, le van a hatear A Dagar Ayer se cargó mi Ambrosio, tío Digo, mi Api, Troll Que te estás quem... ¡Eres un pendejo, Dagar! No, api, api, api Ayuda, api Tú eras el que le habías salvado, supuestamente, cabrón No puedo correr, ayuda Ayuda No hay bandera, no hay bandera Pero por qué me matas, api Estoy pidiendo ayuda No que me mates Api, mi fuente No, no, no Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo Api, api, api Api, api Api, chicos, lo vamos a dejar aquí Supuestamente íbamos a trolear la casa de otro miembro Porque le han puteado a Dagar No, a... A mí, a vanegas Pero al final ¡Eh! ¿Quién mierda me está expulgando? Oye, Kiron Chicos, ¿sabéis también ¿Qué pasa con la bandera de Colombia? ¿Qué? Hace falta que esté ahí Porque está en nuestros corazones Intenta arreglarlo ¿Cómo no?